El pasado 1 de octubre los periodistas celebraron su día en un Perú donde su rol siempre ha estado en el ojo del huracán. Entre el año 2019 y el 2022, al menos 74 periodistas y medios de comunicación han sido denunciados o judicialmente procesados tras divulgar información que involucró a políticos, empresarios y organizaciones religiosas. El Perú es una función importante en la lucha por la democracia. Creo que muchas asumimos esos retos, aunque también ganamos muchos problemas porque somos deficiados, somos escasecidos, pero creo que es importante que sí hasta ahora exista una democracia en el Perú y cumplimos una gran función y eso es lo que está por ahora. Se ha sacado un presidente, hemos vuelto a sacar otro presidente, seguimos denunciando los actos de corrupción. Hoy en día, si bien es cierto, es un Congreso que está buscando algunas leyes para poder callarnos y denunciarnos y logramos parar este tema. Creo que sí podemos una gran función, pero también se necesitan mayores mecanismos de poder proteger a los periodistas en momentos tan difíciles donde jugamos un papel tan importante, no para nosotros como medios de comunicación como periodistas, sino para la población, para la sociedad, porque al menos hacemos que tomen el rumbo y las instituciones cumplen su función netamente de control político. En estos escenarios el concurso de la excelencia es una premisa, porque siguen siendo los periodistas una institución de las que más confía la gente, el poder de la prensa que está al servicio de la comunidad. Un medio, una institución, una comunidad necesita de los excelentes para que la comunidad y la institución no mueran, porque en la medida que somos excelentes y una excelencia no malentendida, con una lucha descarnada por desplazar al otro, sino una excelencia en el sentido de una competencia por ser uno mismo mejor cada día, no se quieren a los mediocres. La mediocridad, con la mediocridad no llegamos a fortalecer una ciudadanía ni lúcida, ni madura, ni reflexiva. Se necesita del concurso de los excelentes, después vamos a recordar, a ser recordados con cariño por la comunidad a quien nos debemos. Pero el periodista en el Perú también va acelerado para alcanzar la tecnología y en esta carrera muchos se preocupan por la deshumanización de la profesión. Si bien es cierto, los medios de comunicación ahora son muy ágiles, estamos conectados con el mundo, con solamente dar un clic a través del WhatsApp o las redes sociales, se ha perdido, digamos, o hemos dejado de ser un poco humanos, ¿no? Esa creo que es la palabra. Bueno, muchos ahora solamente copian y peran, digamos, algunos textos o copian de otras redes, a través del Facebook, del Instagram, ¿no? Se ha perdido un poco la investigación. Ya no hay mucho periodismo de investigación, digamos. Si bien es cierto, somos ágiles con la noticia, con la fotografía, pero creo que toca a las nuevas generaciones humanizarse un poco más. Quiero resaltar algo que dice aquí el Colegio de Televisión del Callao. Unidad en la adversidad. Y eso es fundamental. Hay que estar unidos, más unidos que nunca, porque esta modernidad que nos va absorbiendo a muchos, porque en el caso mío, por ejemplo, tengo 70 años, no conozco mucho la tecnología moderna, hay muchos jóvenes que están destacando y muy bien morir, pero hay que estar unidos en la adversidad, hay que estar juntos en la enfermedad, juntos en los problemas. Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a la unidad, a la integración de toda la prensa, hombres y mujeres, periodistas, comunicadores. Así como lo dijo el maestro Gabriel García Márquez, el periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Para Progreso Hispano News, Jessica Herrera, Lima, Perú.